Un beso enorme a Ricardo de Cacto Arazo, recién decíamos con... ¡Otro Ricardo Ceronero! ¡Hola, Risa! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno, nos encanta tenerte muy bien. Nos trajiste unas cosas interesantísimas para ver. Ah, sí. Seguimos viajando por la República Argentina. La cita de hoy es la provincia de Salta. ¡Ay, Salta la linda! Salta la linda. ¡Salta tan linda que enamora! Dice el eslogan. Tuvimos a Salta porque allí estuvo el ministro de Turismo de la Nación, Gustavo Santos, conjuntamente con el gobernador Ortobé, el gobernador de la provincia de Salta, firmando varios convenios, entre ellos, para el Tren a las Nubes, el famoso Tren a las Nubes, uno de los macroproductos turísticos que tiene el país. Firmaron varios convenios, entre ellos, para la remoción y el tratado del Tren a las Nubes, y otros convenios también que firmó con el ministro Santos. Si te parece, vamos a la primera nota, donde el ministro de Turismo de la provincia de Salta, Mariano Vejero, habló sobre el desarrollo que tiene Salta en turismo de reuniones. Me encanta. La verdad que en la provincia de Salta, y como lo hemos podido plantear también en las ponencias y en los trabajos que se han presentado, ha crecido mucho el turismo de reuniones, es un segmento muy importante. Somos líderes del norte. El año pasado hemos cerrado con 330 eventos realizados en la provincia, dinamiza y monitoriza la economía regional, y de la mano de los fines de semana largo y el turismo de reuniones, hemos podido cumplir ese objetivo que planteaba nuestro gobernador, el doctor Urtubey, de romper la estacionalidad turística. No solo por el impacto económico que significa el turismo de reuniones en sí, sino que también tiene otra gran importancia, la circunstancia de que genere intercambio de conocimiento, y eso no es menor. Contribuye a la concordia, al entendimiento, al respeto y a la diversidad, pero básicamente al intercambio de conocimiento. El gran número de eventos, el mayor porcentaje están vinculados a temas de la salud, a temas de la educación, y tener la oportunidad de que venga gente muy capacitada, compartir con nuestra gente muy capacitada, y que se genere ese intercambio de conocimiento, los estudiantes puedan adquirirlos, puedan vivir esos encuentros, esas jornadas, la verdad que es muy productivo para una comunidad. Así que vamos a seguir trabajando en turismo de reuniones. Y también se ha destacado específicamente el rol del centro de convenciones, desde que el Estado ha tomado para sí la prestación del servicio en el año 2012, hemos realizado un promedio de 81 eventos contra 29, que se habían desarrollado en el 2009, que es la época que más congresos se habían realizado, el año que estaba en manos del Estado. Esto lo quiero destacar porque es uno de los caballitos de batalla que tenemos este centro de convenciones, al igual que los otros salones con que cuenta la provincia y la infraestructura. Hemos crecido, tenemos más de 20.000 plazas hoteleras, tenemos 84 frecuencias aéreas semanales y vamos por más con los vuelos en Lima-Salta a partir del mes de junio. Eso da competitividad al servicio, se ha trabajado en calidad con el sector privado, es una de las provincias que entre el sector privado y el sector público más programa de calidad implementado. Hemos diversificado nuestra oferta y eso hace atractivo al destino para que se realicen específicamente reuniones. Y no me quiero dejar de destacar por último los grandes eventos que hemos podido de alguna manera captar para la provincia de Salta, el tema del Lácaro, el Rally de Mujeres, Trofes Rosas, las Andes que va a comenzar dentro de poco. Digo, es importante también como una vidriera de promoción. Nosotros tenemos la obligación ética, como lo ha planteado el gobernador, de trabajar en términos de sustentabilidad y calidad que van de la mano. Nosotros tenemos los salteños un plan estratégico, lo hemos hecho de manera participativa con la comunidad, con los sectores involucrados. Y los ejes son justamente sustentabilidad e inclusión. Para eso trabajamos. Mira, qué interesante, ¿eh? La palabra del ministro Ovejero de Salta, también es presidente del Consejo Federal de Turismo, que reúne a todas las provincias argentinas. Como te decía, estuvo el ministro Santos, el ministro de Turismo de la Nación, reunido con Octubay, firmó convenios con respecto al Trenadas Nubes. Y esta es la palabra del gobernador Octubay. A ver. Es una enorme oportunidad para todos los pobladores de la quebrada del toro, porque a partir de ahora el Trenadas Nubes va a permitir la participación de todos los vecinos, de Quijano, de Alfarsito, de San Antonio de los Cobres, de Viaducto de la Polvorilla, bueno, eso ya estaba, y de Santa Rosa de Tastil, que significa que las paradas que va a realizar el servicio, tanto en Quijano como aquí para desayunar, para poder comprar los productos, para ver las artesanías del lugar y demás, va a permitir que la gente pueda realmente interactuar mucho más, los turistas con cada uno de los vecinos. Nosotros creemos que esto va a generar un desarrollo importantísimo, y nos alegra mucho que así sea. Bueno, es una inversión importante, porque, ¿qué es lo que estamos haciendo? No solo hay que poner bien en condiciones las vías entre San Antonio de los Cobres y el Viaducto de la Polvorilla, sino también lo que queremos es colaborar en garantizar infraestructura, tanto aquí como en Santa Rosa de Tastil, en donde no teníamos, obviamente, la logística armada para recibir tanta gente permanentemente, pero bueno, a partir de este servicio lo vamos a poder hacer. Nosotros vamos a trabajar articuladamente en Nación y Provincia, y vamos a invertir entre ambos todo lo que sea necesario para poder lograrlo. Bien, ahí estaba la palabra del gobernador Octobé, que está trabajando conjuntamente con Nación, con el Ministerio de Turismo y el Belgrano Cargas, para llevar adelante el desarrollo del Tren a las Nubes. Quieren un tren seguro para que sea confortable para todos los turistas del mundo que nos visiten, que son muchos realmente en la provincia de San Antonio. Sí, sí, impresionante la gente que quede ahí. ¿Tenemos un auspicio? Dale, a ver. Aquí, todo el año, es temporada salta. Bueno, muy bien, vamos a un pequeño corte. Sí. Es lo que seguimos con muchísimo más informes. Claro, por supuesto. Tres minutos del mediodía, breve pausa. Ya vuelve, informa, lo hicimos en la séptima.